Para Reijana, Isabela Corrales y María Silvana Lumbo Ya que te vas de mí, tú sabrás la razón y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste dejarme y buscar otro rundo Hiriendo mi corazón, se quedarán en ti las huellas de mi amor La angustia de tenerte y perderte, de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido, fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades, sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme, será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme, tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mi oportunidades, de pronto muy grandes pero no sabrán a ti No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar Porque no estás conmigo, todo, todo te sabe a nada Porque no te tengo, todo, todo te sabe a nada Oye, flaco ángel, amigo mío Con cariño, para las hermanitas Y es mi Adriana y María Alejandra Guerrero Ay, hombre Nunca se me ocurrió, preparar en mí, algo que hoy en día, sirviera y calmara la angustia Que acaba poco a poco mi vida, habiendo en mi alma tanto amor Y me pregunto hoy ¿Por qué te di mi amor? Te entregué mi vida Y no eres sangre de mi sangre Te quiero y por Dios te juraría Que de pronto más que a mí ¿Por qué en el mundo habrá tanta ironía? En el amor y en la esperanza mía ¿Por qué lo bueno se convierte en malo? Gana la injusticia y sufre el corazón ¿Por qué el dolor se convierte en la risa? En huracán si es una suave brisa Todo se ha terminado y tus caricias Las perdí de vida por tu bendita decisión No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar ¿Por qué no estás conmigo? Todo, todo me sabe a nada ¿Por qué no te tengo? Todo, todo me sabe a nada ¿Por qué no estás conmigo? Todo, todo me sabe a nada ¿Por qué no te tengo? Todo, todo me sabe a nada